Estas bolsas contienen las transcripciones judiciales. Los abogados defensores calculan que pesan 12 kilos. Y estos son solo los documentos no considerados de alto secreto. El equipo de Navalny tiene tres días para leerlo todo. La Fiscalía rusa quiere declarar extremista a la organización del oposito ruso por considerarla un peligro para la estabilidad del país. Esta clasificación tiene serias consecuencias. Consiste en definir qué es una actividad ilegal. Cuando una organización es declarada oficialmente extremista, sus donantes pueden ser llevados ante los tribunales. Navalny dirige una red de oficinas regionales en toda Rusia. Ayuda a candidatos opositores y recauda fondos para su organización anticorrupción. Esta lleva más de una década denunciando la corrupción política que Navalny asegura que llega hasta las más altas instancias gubernamentales de Rusia. Su video más conocido es este sobre un presunto palacio propiedad del presidente Putin. El Kremlin lo niega. La clasificación como organización extremista pondría en peligro las donaciones que la mantienen. El gobierno alemán critica el proceso. Usar leyes antiterroristas para eliminar la crítica política es incompatible con los principios del Estado de Derecho. Este jueves es la próxima cita en la Corte. El equipo de Navalny organizó protestas en toda Rusia los meses pasados, pero ahora ha frenado las convocatorias.